Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón pero no quiere escucharte Siempre hay alguien como yo cuando más me dicen no, más intento enamorar Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento Yo me obligaré a olvidarte o muero en el intento A partir de hoy, me vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse y aunque duela extrañarte A partir de hoy, el cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste y aunque duela dejarte Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte Aunque me duelo olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Aunque me duelo olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Mi vida entera te prometo que a partir de hoy voy a alejarme y no escribirte como un perdedor Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte Yo ya di mi parte y aún así no volverás Y aunque sea difícil ya no verte más Será por mi bien no saber dónde estás Yo para tus juegos ya no estoy, de tus brazos yo me voy Porque a partir de hoy Me vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque duela extrañarte A partir de hoy, el cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque duela dejarte Y aunque duela de olvidarte y dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Aunque me duela olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy A partir de hoy Aunque me duela olvidarte, sé que voy a dejarte a partir de hoy Y es que para ser sincero sabes que es mentira Tú siempre estarás conmigo, vida de mi vida A partir de hoy Me vendaré los ojos a mi corazón No quiero que te mire y vuelva a enamorarse Y aunque duela extrañarte A partir de hoy El cuento que escribimos borraré el final Para que nada quede de lo que juraste Y aunque duela dejarte Y aunque duela de olvidarte y dejarte Puede que mañana sea tarde Y ya no pueda olvidarte Y ya no puedo olvidarte Fin de hoy Titulofgeme